¿Cómo iluminaban, por ejemplo, los antiguos egipcios el interior de sus monumentos funerarios sin que en el techo, por ejemplo, haya restos de hollín de antorcha? Eso que estamos viendo en pantalla, precisamente, es lo que les han llamado las bombillas egipcias, porque se cree que representa un filamento, una ampolla de vacío y un cordón que posiblemente era el que suministraba de luz. Esto, a simple vista, dicho aquí por nosotros, pues suena a locura, y la ciencia, en principio, se lo tomó como tal. Pero, ¿qué sucede, Fernando, cuando unos científicos de una universidad deciden, precisamente, llevar eso que estamos viendo en pantalla a un laboratorio a ver qué sale? En principio, lo que estoy diciendo puede parecer una herejía, pero ¿qué sucede si la herejía funciona? Y si la herejía, con métodos de aquellos tiempos, resulta lo que estamos viendo en pantalla. Es decir, precisamente, una ampolla de luz que se basa en el mismo principio que hemos visto egipcio, el mismo filamento, el mismo, digamos, cable que suministra, y, digamos, que es alimentado por una especie de gas en suspensión, algo similar. El caso es que funciona, y la prueba, y la luz está ahí. ¿Y cómo debemos interpretar cosas como esta? Pues, debemos interpretarlo, Fernando, con una mente bastante más abierta de la actualidad, no tachándolo todo como superchería religiosa de aquella época, y realmente eso, pesando el hecho como realmente debe o como realmente debe de cuestionarse todo esto, ¿no? Como que realmente esos antiguos egipcios, estamos viendo las pilas de batal, algo fascinante de lo que hablaremos mañana, como realmente algo que funcionaba, y algo que funcionaba en base a un saber. Me hablabas antes de, posiblemente, de las pilas de, perdón, de si existió otra humanidad o no. Posiblemente existiera, y digo posiblemente porque ya Platón habla de la Atlántida, que es un continente efímero, un continente de momento mitológico, pero también era mitológica la antigua Tartessus, y sin embargo ahí están los restos, que era suficientemente avanzada, y sin embargo estas personas contaban con una cantidad de hechos tecnológicos, como por ejemplo el caso de los famosos espejos de Arquímide, que también sonaba locura, hasta que realmente se recrearon. Es fascinante. Tengo muchas ganas de hablar de Egipto. Sí. De Egipto tocaremos... Y de las pirámides, de las pirámides. De todas formas, como estamos viendo en pantalla, son imágenes que vamos a seguir comentando. Y de algunas representaciones que hay egipcias, que demuestran efectivamente en el manejo de las matemáticas, de la medicina, con utensilios. Perfectamente. Además hay otra cosa que es bastante importante, que es que a nivel médico, a nivel científico, la cultura egipcia despierta aún muchos, muchos interrogantes. Te comentaba antes el tema de cómo se construyó las pirámides. Hay una teoría, una curiosa teoría, en la que dice que las piedras que forman esa pirámide, que si lo alineáramos podría llegar de aquí a China, en una altura de un metro y medio, todas las piedras que contiene la gran pirámide de Keops, pues hay quien dice que incluso los antiguos egipcios concibieron lo que eran los bloques de piedra de la gran pirámide de forma artificial. O sea, que realmente estaremos hablando de no piedra extraída de una cantera, sino piedra hecha artificialmente tipo hormigón, tipo cemento, solo una teoría que dicen unos entendidos en esto. Pero dentro de esos mismos bloques de cemento, bueno, de piedra, vamos a hablar propiamente, hay un científico, Adidovich, que encuentra, partiendo uno de ellos, restos de pelo, restos de uñas. Si realmente en las pirámides la piedra fuera piedra maciza extraída de una cantera, no tenía por qué estar esos restos orgánicos dentro. Eso solo puede estar dentro si la piedra es artificial. Entonces... Nos perdemos, nos perdemos. Es un interrogante... Ya hablaremos de eso rápidamente. Recomendaciones bibliográficas de José Monero García Bautista. Libros. Antes hablo de uno que no he traído, pero no me resisto. Se llama técnicamente Los 60 inventos y descubrimientos más importantes del mundo antiguo, de la editorial Blumen. Un libro que no hay que perdérselo. El segundo libro que traemos es este libro, el libro de los objetos imposibles, de José Antonio Solís para la Arca de Papel. El libro de los objetos imposibles. Muy finito, muy rapidito de leer. Un alucinante recorrido por esos objetos cuya existencia la ciencia no ha podido aclarar. Pero que sin duda alguna es fascinante. Y el último que traemos no tiene nada que ver con esto, que es Calumnia Calvoqueda, de Santiago Camacho para la esfera de los libros. Con lengua bífida. Prácticamente de cotilleos de nuestro mundillo. Que también está bien. Bueno, bueno, bueno. Gracias, José Monero. Mañana, que es miércoles, también se escribe el crónome de misterio. Seguiremos con la segunda parte de Los Hopas. Aquí te espero. Mañana más, ¿eh? Mañana más aquí en Sevilla a diario, a las 8 de la tarde como siempre. Ahora se quedan con toda la programación de Sevilla Televisión. Especialmente, ya saben, ese programa de Semana Santa ya está aquí. Solo quedan 12 días. Semana Santa de Sevilla con José Antonio Rodríguez, Paco Robles y Víctor Manuel García Arrayo. Mañana nos volvemos a encontrar. Buenas tardes, vayan con Dios. Los Opars. Opars. Seguimos hablando de Opars, Fernando, porque nos quedamos ahí justamente viendo uno de esos vídeos que hoy vamos a volver a ver y a pasar más en detalle. Y hablábamos de precisamente artefactos, objetos que se han encontrado en otra fecha, otros tiempos, construidos con otra tecnología y datados en una fecha que precisamente no coinciden. Allí nos quedamos precisamente, aproximadamente por la imagen que estamos viendo, que son precisamente representaciones que con posterioridad los expertos, los arqueólogos, los hombres de ciencia, le han dado un significado ritual, un significado religioso. Y entramos en esa gran tierra de misterios que es Egipto, ¿verdad? Y en cómo se construyen las pirámides, o en cómo, por ejemplo, que es el objeto de esta precisa sección, de cómo se iluminaban los antiguos egipcios precisamente para pintar esos aeroglíficos en el interior de las paredes. Pero lo de la iluminación de las pirámides... Algunos apuestan por espejos, pero los espejos, he de decir, que pierden un 40% de luminosidad. Esa, digamos, iluminación por medio del brillo que da un espejo, incluso pasar, ¿no? Y digo yo, ¿quién entra al interior de las pirámides? ¿En la actualidad o en la antigüedad? En la actualidad entran equipos de arqueólogos, incluso la gran pirámide es visitable. ¿Cómo se sabe que la pirámide por dentro está iluminada? ¿Iluminada? Sí. O estaba. O estaba iluminada. ¿Y con qué intensidad? Actualmente, más que nada porque en la antigüedad, evidentemente, cuando sacaba la obra que suponía en principio y en teoría, que era la tumba de Keops, y digo que era en teoría, pues esa gran cantidad de jeroglíficos, cuando empiezas a andar por los recovecos que forman los, entre comillas, laberintos que forman los pasillos de la pirámide, evidentemente es el sitio donde no llega la luz. Y precisamente es donde entran esas lámparas artificiales que estamos viendo y que precisamente esa inmisión que hay es la que puede provocar esa luz. A mí, o hay otra posibilidad, que es una especie de pilas, de pilas, que provocaba energía a una hipotética bombilla. Y es lo que tenemos precisamente ahora mismo en pantalla, que son las denominadas pilas de Vazda. Y no te rías, compañero, que eso funciona. O sea, llevaba un electrolito, llevaba una barra de cobre, y llevaba el electrolito, fíjate que curioso, era... ...